Nani, extremo portugués que fue toda una leyenda en el Manchester United y que, debido a las lesiones y la eterna comparación que sufrió con su compatriota Cristiano Ronaldo, nunca consiguió llegar a dar todo el potencial que se esperaba de él. Sin más, hoy vamos a repasar la extensa y regular carrera del jugador desde sus inicios hasta la actualidad. Tras iniciar su carrera en la tercera división portuguesa, Nani ficha por las categorías inferiores del Sporting de Portugal en 2003 con 17 años. Su grande escano en los regates, sumado a su potente disparo desde fuera del área, provocó que el portugués se alzara con la titularidad rápidamente y se sentara definitivamente durante su segunda temporada en el equipo, en la que consiguió alzarse con la Copa de Portugal y se ha nombrado mejor jugador joven de la Liga Lusa. Este gran rendimiento no pasó desapercibido para el Manchester United, que lo termina fichando en julio de 2007 a cambio de 25 millones de euros. Con Cristiano Ronaldo como referente, Nani siempre fue observado con lupa desde su llegada. En su primera temporada en Old Trafford tuvo un notable rendimiento y conquistó la confianza del exigente Sir Alex Ferguson, disputando 41 partidos y marcando 4 goles, ayudando así a su equipo a ganar la Premier League y la Liga de campeones. Ya en su segunda temporada comenzó a perder minutos y apenas consiguió disputar la mitad de los partidos que la primera. La presión sobre el portugués en Manchester era patente, y el extremo nunca consiguió disociar su nombre con el de su compatriota Cristiano, ni siquiera cuando este se marchó a Real Madrid en el 2009. Aunque recuperó la confianza de Alex Ferguson, las siguientes temporadas estuvieron salpicadas de exhibiciones inconsistentes y algunas lesiones que le mantuvieron en el dique seco durante bastante tiempo. En la última temporada, ya con el inglés David Moyes en el banquillo, el eterno sucesor de Ronaldo solo jugó 13 encuentros en el todos los torneos oficiales, y con la llegada de Luis Van Gaal al banquillo de los Red Devils, el internacional portugués pasó a la lista de descartados, dejando tras de sí una trayectoria de 7 años y 12 títulos. Tras esta situación, el Sporting de Portugal consigue su cesión en julio de 2014. Nani volvía a casa para intentar recuperar aquel nivel que le hizo ser deseado por media Europa. Su temporada en el país luso fue buena en líneas generales, y es que en 37 partidos consiguió anotar 11 goles y repartir 8 asistencias, además de conseguir la Copa de Portugal por segunda vez en su carrera. El Fenerbahce, viendo el buen rendimiento del futbolista, lo termina fichando en julio de 2015 por 6 millones de euros. En el conjunto turco coincidió con Robin van Persie y rápidamente se hizo con la titularidad formando ataque con el holandés durante una temporada en la que disputó 48 partidos y anotó 10 goles. En julio de 2016 pasa a formar parte del Valencia a cambio de 8 millones de euros. Su etapa en el conjunto Che fue bastante turbulenta, y es que, aunque rindía a un buen nivel, sufrió una gran cantidad de problemas musculares que le impidieron asentarse en el equipo, disputando 26 partidos y anotando 5 goles. La Lazio se fijó en el portugués y obtuvo sucesión por una temporada en el verano de 2017. Nani siguió con sus problemas físicos también en su aventura por Italia, y por tanto, tuvo un rendimiento incluso inferior que en el Valencia, disputando 25 partidos y anotando solo 3 goles. Tras finalizar la cesión y sin sitio en el Valencia, termina volviendo gratis al Sporting de Portugal en julio de 2018. Consiguió dejar atrás las lesiones durante los 7 meses que se mantuvo en su país natal, disputando un total de 30 partidos y anotando 9 goles. Ya con 32 años, termina fichando libre por el Orlando City de la MLS en febrero de 2019. Desde entonces, se ha mantenido en el conjunto estadounidense un gran nivel gracias, en parte, a la poca exigencia de la liga. Su contrato expira en diciembre de este mismo año, y será entonces cuando veamos si el portugués decide colgar las botas a sus 35 años tras una extensa carrera, la cual siempre estuvo marcada por la eterna comparación con su amigo Cristiano Ronaldo. Y nada más que añadir sobre el portugués, os dejo un pantalla como hacemos siempre Supermares hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado. Dejéis un like, compartís el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.